Hoy ha vuelto de repente el recuerdo de su tierra, la alegría de su frente y sus paisajes en primavera. Hoy ha vuelto la nostalgia de sus hombres y la alegría, que en los años de su infancia reviente el aire y su libera. Y ahora no, brindará por los amigos que ven Dios sin darse cuenta, brindó, volverá a cantar con ellos al copa de una mullera. ¡Cala,た! Cada día, maldita, maldita, cada día me duerme todo. Hoy ha vuelto de repente la alegría y la tristeza, porque sintió cuando marchaba aquella noche llena de estrellas. Si la vida me concede el deseo que yo quiera, a la vida yo le pido que no la nieve antes de verla. Llorando, gritará por los amigos que perdió sin darse cuenta. Llorando, gritará por los amigos que perdió sin darse cuenta. Cada día, maldita, maldita, cada día me duerme todo.